Cuidar el medio ambiente es una labor de todos, por eso es necesario que aprendamos a utilizar las canecas para reciclar de acuerdo con sus colores. En esta caneca se depositan aquellos residuos comunes que no son peligrosos y que tampoco son reciclables. Esta caneca está hecha para los residuos no peligrosos reciclables como el cartón, la paja, entre otros. En esta se deben arrojar el vidrio y también los plásticos, elementos reciclables no peligrosos. Las canecas de reciclaje por colores nos ayudan a reducir la propagación de productos inorgánicos y a evitar que se mezclen los residuos incorrectamente, fortaleciendo la cultura ciudadana y nuestro medio ambiente.